Te despiertas hoy, hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tuits, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿qué tal si lo importante está en otro lado? ¿Qué si hay veces que tanta información nos satura y dejamos de ver lo bello, lo profundo y lo trascendente de las cosas? En Cultura Mínima le entramos sin miedo a lo mínimo necesario que debes de saber sobre libros, filosofía y arte para crear una mejor cultura política. Bienvenido. Santo Tomás Moro, uno de los pensadores y escritores ingleses quizá más reconocidos de todos los tiempos, es el eje central de esta conversación que vamos a tener el día de hoy. José Antonio Terán y yo. Terán, pues bueno, te agradezco primero que nada que hayas de alguna manera motivado en mí la lectura y búsqueda de Santo Tomás Moro. ¿Cómo estás? No sé si quieras contar un poco esa historia. Bien, gracias Benjamín. Saludos a todos los que nos escuchan. Aquí ya en el episodio número 21 de Cultura Mínima, aprovecho para recordarle a la gente que el podcast siempre lo basamos en la escritura de una reseña, que en este caso escribiste tú sobre una obra famosísima que yo creo que muchos conocen de Santo Tomás Moro, que es La Utopía. Y pues efectivamente hace unos años yo te recomendé la lectura de un librito de Tomás Moro, del Fondo de Cultura, que aprovecho y se lo recomiendo también a los que nos están escuchando, que es uno de esos libros chiquitos de los breviarios. Es una colección muy buena del fondo, muy barata, de Anthony Kenny. Y me pareció muy adecuado para ti por el perfil, por tu perfil, el de Santo Tomás Moro, que fue un político que murió condenado, tal vez aquí ya me estoy adelantando, pero que vivió este choque entre los principios morales, religiosos, personales, y la situación política de su época. Entonces ese librito está muy bueno de Anthony Kenny para que se hagan una idea de la vida de este personaje que es impresionante. Intentaremos ahí abordar algunas cosas. Voy a empezar contextualizando un poquito acerca de Tomás Moro para que nos ubiquemos temporalmente. Él nace en Londres en 1478 y muere justamente decapitado por el rey, por órdenes del rey Enrique VIII, en 1535. Estamos hablando de una época importante en la historia de Inglaterra, justamente donde se iba a hacer esta gran escisión de la corona inglesa respecto al papado, a la iglesia católica, y se iba a fundar la iglesia anglicana. No vamos a entrar a detalle a ese fenómeno histórico, pero creo que es importante mencionarlo para también situarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? La obra más famosa de Santo Tomás Moro es Utopía, una palabra que ya la usamos en la jerga común para referirnos a, pues, un estado ideal, un lugar, un mundo feliz. Y la escribe Tomás Moro siendo, de alguna manera, representante del gobierno como mercader. Creo que va ahí a negociar algunas cuestiones a Flandes. Creo que tenía que ver con las telas, justamente algo de las pieles de los borregos. Y en esa temporada es donde él escribe esta obra que muchos han interpretado erróneamente como un principio del comunismo, ¿no? Como estas bases teóricas del comunismo, cuando en realidad parece que uno, si uno presta atención a la vida de Santo Tomás Moro y a su escritura, pues se trata más bien como de una reflexión mezclada con broma, con humor, con cosas chistosas. Y, bueno, vamos a hablar un poco de esa obra hoy. Yo creo que va a ser la principal. También tú leíste otra. ¿Cómo se llama, Terán? Leí un discurso de Santo Tomás Moro, que es el diálogo sobre la consolación contra las tribulaciones. Así lo traduje yo. Encontré una versión en inglés algo actualizado, pero que aún traía arcaísmos en Amazon. Y yo voy a comentar un poco más sobre ese, sobre las ideas de utopía. Y yo creo que con eso tenemos más que suficiente. Sin duda, sin duda alguna. Bueno, entonces vamos a abrir el primer gran tema. Un poco describir cuál es la sociedad utópica, ¿no? Y yo creo que esa es una buena premisa para partir, que es que hay una necesidad en el ser humano, así como lo hablábamos la vez pasada, respecto a los mitos, de visualizar y aspirar a un mundo ideal, un mundo idóneo. Un mundo donde exista igualdad, no solamente como valor en sí mismo, sino igualdad en la riqueza. Es decir, todos tenemos resuelto el aspecto material. Tenemos, además, un mundo donde se viva de manera justa, donde quienes cometan errores sean sentenciados de una manera justa, donde los que actúan y obran bien sean recompensados, donde finalmente vivamos en comunidad y felices y respetándonos mutuamente. Esa es una de las grandes aspiraciones del ser humano, que de hecho podemos ver de manera muy concreta manifestarse en las democracias contemporáneas. Si vemos el caso de la elección, por ejemplo, actualmente se está hablando muchísimo de la elección que viene en México en 2021, como si fuera a representar un parteaguas en la historia nacional. Y vemos que eso justamente es parte de un discurso que aspira a la implementación de cierto estado de las cosas utópico. Y creo que es bueno entonces ver este componente de humor, refiriéndonos a la palabra utopía, que traducida al griego, más o menos significa este lugar no existe. O sea, entonces ya de entrada en la obra vemos que hay una imposibilidad misma en la noción de utopía. No existe un lugar ideal de esa manera. Tú leíste la obra también, Terán, hace tiempo. ¿Qué te llamó la atención de ella? ¿Con qué imágenes te quedas? ¿Cómo se vive en esta isla de utopía? Sí, lo leí hace varios años y aprovecho otro libro del Fondo de Cultura, en el que la versión que yo lo leí se llama Utopías del Renacimiento, y trae la de Santo Tomás Moro, la de Campanella y la de Bacon. Entonces trae esas tres utopías en uno mismo, que el de Bacon, por ejemplo, es la Nueva Atlántida. Pero, como dices, es una curiosidad, es un género literario incluso, porque eso quiero comentar yo. Por un lado vamos a ver la historia del género literario, que casi casi se puede decir que comenzó con Santo Tomás Moro. Bueno, el acuña, la palabra de utopía. Pero antes podemos rastrear algunos casos parecidos en literatura. Y, por otro lado, lo que también mencionaste ahí al decir algo sobre el marxismo, que es la utopía ya como una concepción política o incluso como acción, tal cual. Entonces a mí me gustaría entrarle a eso, pero, bueno, a los que nos están escuchando, sí les digo que pueden leer esta obra como una especie de novelilla, como una historia entretenida, porque está todo planteado en una estructura narrativa en la que es un viajero que llega a la isla de utopía. Entonces está muy bueno. También aprovecho, y resulta ahora, parece que voy a estar promocionando los libros del Fondo de Cultura, pero otro de un pensador austriaco, ya del siglo XX, que he mencionado en otros podcasts, que se llama Martin Buber, es de origen judío, y él tiene un libro que se llama Caminos de Utopía, que lo pueden encontrar también en esta colección de breviarios. Y él, en los primeros capítulos, hace como la historia, traza la historia del término, incluso en el marxismo, que eso me gustaría a mí decirlo. Pero antes menciona otros, en cuanto al género literario, que yo les puedo recomendar que nos podríamos remitir hasta Platón. Platón tiene dos diálogos que se consideran también como una especie de utopía, que son la república, por un lado, y después las leyes. Lo curioso es que la república es esa historia que todos conocemos, en la que Platón traza una sociedad perfecta, que incluso hay comunidad de mujeres, hay varias cosas ahí muy curiosas y extrañas, pero el que escribe el prólogo para este de Utopías del Renacimiento, que es la versión que yo tengo, que es, déjame ver, es, ay, no encuentro el nombre, es Imás, me parece. Él, lo que dice es que, en realidad, el libro utópico de Platón no es la república, sino las leyes, que muchos en teoría política piensan como lo contrario, dicen las leyes, parece algo más aterrizado, entonces vemos esa como paradoja. El que escribe el prólogo es Eugenio Imás. Entonces, desde Platón ya vemos esta idea de el pensamiento utópico, entre comillas. Hay varias historias ahí, incluso en la Edad Media, hay una que les recomiendo, es una mujer, se llama La Ciudad de las Mujeres, creo, me parece, no me acuerdo ahorita del nombre, pero es la misma idea, imaginar como una sociedad totalmente diferente. Y en la modernidad lo que vemos como género literario es la distopía, que así se dice a lo contrario de las utopías, que eran sociedades que vivían ya en paz y felicidad absoluta, y la modernidad, lo que hemos comentado muchas veces, solo nos dejan monstruos, y tenemos distopías como la del mundo feliz, de Huxley, 1984, etcétera. Pero... Entra en su género, ¿no? De la ciencia ficción. Exacto. Que vemos, pues ahí las obras de Philip Kaddick, que vemos también el Neuromancer, de William Gibson, y una serie de historias más. Pero, bueno, a ver, quiero entrar entonces a lo que te comentaba, que qué aspectos de tal cual utopía te llamaron la atención, o sea, ¿de cuáles te acuerdas? ¿Esta sociedad qué te llamó la atención de ella? Ok, sí. Nada más antes comento algo de Martin Buber, y ahorita lo de esos elementos, porque Martin Buber en este primer capítulo comenta rápidamente sobre la utopía de Tomás Moro. Nada más dice, vean, lo voy a leer, tal cual dice, para Tomás Moro fue posible todavía mezclar el aleccionamiento serio con un juego que no comprometía a nada, y hacer alternar con superior ironía la exposición de instituciones muy absurdas con la de otras que él más bien desea que espera que se imiten. Es decir, aquí lo situamos un poco como en el género, pues esta es la diferencia entre la utopía de Tomás Moro y las que vemos después, que incluso ni siquiera son literatura, pero son destructivas como el marxismo. Uno de los elementos, ahora sí respondiendo a tu pregunta, que me gustó mucho, porque un lector avesado y perspicaz puede detectar estas ironías en la historia, es el tratamiento que se le da al dinero o a las joyas en esta sociedad utópica, que recuerdo que justo para contradecir el valor de estas piedras, que si uno lo piensa, pues el dinero también ahora todavía más, es más abstracto, es papel, no tiene un valor en sí, lo que hacen los utópicos es usar joyas y diamantes, así como si nada, creo que incluso los esclavos, porque hay esclavos en esta sociedad que a veces son prisioneros de guerra, usan, visten estas joyas, estos diamantes, para justo demostrar que no tiene ningún valor más allá del que le da a la sociedad. Entonces, ese elemento creo que sería mi favorito, no es el tuyo. También a los niños, dice, a los niños les regalan los diamantes cuando son muy chicos y se sienten muy orgullosos de portarlos, etcétera, pero cuando crecen y se dan cuenta que ninguno de los adultos lo usan, entonces los desechan así como un niño normalmente suele desechar sus muñecas o sus juguetitos y sus carritos cuando se da cuenta de que los adultos ya no los utilizan. Exacto. Entonces vemos ahí como elementos didácticos en la historia de Santo Tomás Moro, otros que sí son como ideales, imaginarse una sociedad que funciona mejor. ¿Qué pasa tú ahí? En la reseña pones ¿cómo le hace uno para conseguir una esposa o esposo? ¿Te acuerdas de eso? Aquí para que los que nos están escuchando vean. Sí, por ejemplo, esa es una cosa extraña, ¿no? Como que no se mete mucho al tema del noviazgo, parece que puede que sí exista o no, pero cuando dos personas quieren casarse, sucede algo muy curioso, ¿no? en esta isla, esta isla de utopía. Tanto el hombre como la mujer son mostrados uno frente a otro para evitar que haya estos como desagradables descubrimientos, ¿no? O sea, están él con una persona de respeto, un señor, y ella con una, también una mujer, se muestran desnudos el uno frente al otro, se ven los cuerpos, y entonces, este, si alguno de los dos no está conforme con eso, pues entonces puede rechazar el matrimonio, ¿no? Si a la mujer no le gusta el físico de ese hombre, pues puede decir con toda confianza que no, y el hombre también puede hacerlo, ¿no? Obviamente, parece ser una sociedad en la que no existe esta interacción sexual previa al matrimonio, que otra vez nos remite a la formación de Santo Tomás Moro, ¿no? como cristiano en particular, pero además hace una comparación muy curiosa, esta no la menciono en la reseña, en donde compare ese acto con la compra de ganado, dice que si es algo muy normal que cuando, y esto digo, no lo hemos vivido nosotros quizá como personas de ciudad, pero cuando compras un becerro o vas a comprar algún animal para tenerlo en tu granja, pues normalmente las personas son muy cautelosas con eso, ven si tiene alguna llaga, si tiene algún desperfecto físico, dice, ¿no? Y dice, entonces, con más razón, si vas a pasar el resto de tu vida con una persona, pues entonces, ¿por qué no vas a poder verle el cuerpo, ¿no? si es algo básico, dentro de una persona. Obviamente hay algo de ironía, ¿no? De juego, de broma, un humor que a lo mejor no somos capaces de entender del todo, pero creo que, pues este, pues nada, que es algo, es algo así como un acento de la novel, de esta obra literaria, ¿no? Ese tipo de juegos. Sí, y ahí quería decir yo, para los que nos están escuchando, para que se hagan también una idea de que Santo Tomás Moro, pues era esta persona, era un humorista, le agradaba mucho la ironía en su vida particular, y esto, esto que relatas de la sociedad utópica, en realidad tiene un parecido que algunos dirían incluso como escalofriante con la realidad, en el sentido de una anécdota que viene en el libro ese que les recomendé de Anthony Kenny, dice que Santo Tomás Moro tenía creo que dos hijas, no me acuerdo, e incluso así sin grandes aspavientos, dice que una de ellas era su favorita, Margarita, me parece, sí, Margarita, la hija mayor, y pues eran mujeres muy cultas, o sea, Santo Tomás, hay que, tú que ya contextualizaste un poco, hay que ubicarlo en el renacimiento, y es un hombre letrado, culto, en este caso un funcionario público de alto nivel, que pues sabía latín, griego, etcétera, a su hija también le enseña todo esto, que es algo excepcional para la época, su hija sabía escribir, se escribían cartas en latín, y dice en este libro Anthony Kenny que escribía muy bien en latín, pero eso que dices de la sociedad utópica, de que se tienen que ver incluso físicamente, físicamente, más allá de que no había una relación sexual antes del matrimonio, hay una anécdota de Santo Tomás Moro que eso hizo con sus hijas, adoptó para empezar, había una como figura ahí social o jurídica en la que tú adoptabas a alguien, en este caso a un joven, y él como que lo crió, la familia que no tenía muchos recursos le pagaba de cierta manera a la persona que recibía a estos jóvenes y los educaban, y resulta que uno de ellos pues se quiere casar con las hijas de Santo Tomás Moro, y él mismo le dice pues sí, bienvenido, ¿no? Entonces, lo lleva a la habitación donde están las hijas que están dormidas y levanta las sábanas, están dos de ellas ahí, y le dice al que va a ser el prometido, ¿cuál te gusta? Entonces, están desnudas las hijas, y creo que les dice, bueno, voltense, ¿no? Para que haga esta revisión, esta inspección física, que para un oído contemporáneo pues resultaría realmente atroz y terrible. Lo primero que me viene a la mente sería una descalificación desde el punto de vista de las feministas, ¿no? Así como que se está cosificando a la mujer, etcétera, pero en realidad no hay nada de eso. O sea, se nos hace muy extraño, pero como dices, ahora se ve eso en cuestiones de ganado, pero el matrimonio como institución en esa época y en realidad a lo largo de los milenios de historia de la humanidad, pues tiene estas implicaciones físicas y reproductivas, que en este caso Santo Tomás Moro pues lo enfrentó de esa manera que ahorita nos resulta muy extraño. Entonces quería ahí dejarles esa anécdota. Hay otra anécdota también que puede resultar chocante igual. Él se casó dos veces y él inicialmente parece que con su primera esposa pues tenía una afinidad muy muy grande, estaba, pues sí, en términos coloquiales, pues sumamente enamorado de ella, ¿no? Y fallece muy joven, pero aquí sucede algo que también puede ser muy chocante, ¿no? para nuestra época hasta cierto punto porque también hay como derivaciones de esto, pero él a los tres meses ya está vuelto a casar. O sea, y se volvió a casar con una mujer a lo mejor que ni siquiera le gustaba tanto, que es la mujer con la que pasa el resto de sus días e incluso lo acompaña hasta la Torre de Londres, ¿no? Donde finalmente va a ser decapitado, pero también con una visión a lo mejor muy distinta de lo que es el matrimonio y justamente la responsabilidad que él albergaba concreta de criar una familia, ¿no? Y se da cuenta de que no puede hacerlo bien sin una mujer que esté allí presente y además de eso parece que ella también era viuda, ¿no? Entonces eran dos viudos que se juntan y emprenden una nueva familia, ¿no? Algo totalmente válido y aceptable desde el punto de vista de la fe que profesaban, ¿no? La religión católica en especial. Y lo menciono también porque ese elemento de su catolicismo de este, como ya dijiste, gran pensador, en realidad no fue un escritor prolífico, parece, que sí hubo momentos de su vida donde escribió muchísimo, ahí tengo el dato del libro también de Anthony Kenny, ¿no? De donde se habla de que escribió medio millón de palabras en tres años, no saqué cuentas de cuántas palabras al día serían esas, pero en cuanto a obras publicadas, pues él no es tanto un escritor sino un estadista, ¿no? Y les digo, traigo a colación esto de su catolicismo porque va a tener que ver muchísimo con el final de su vida, ¿no? Y ese final de su vida de cierta manera también ensalza el resto de la vida de Santo Tomás Moro. Y quiero entrar un poco a eso, ¿no? a decir cuál era el problema de la época y creo que ahí se puede relacionar un poco con esta idea de trascendencia que a lo mejor podemos comentar. Antes de que entremos a eso, ¿por qué no cuentas también lo que hizo en esa especie de poema o epitafio para su primera esposa para que vean también el humor? Ah, sí, ahí hay un... No lo traigo, no lo tengo ahorita aquí presente, pero él escribe un epitafio para su esposa difunta y parece que pues dice, o sea, como que tal cual le dice que para él el mundo ideal hubiera sido que estuvieran los tres juntos, ¿no? Ella, su esposa y sus dos esposas disfrutando. No sé si te referías a esa parte. Exacto, sí, le dice también como que dirigido a su nueva esposa que era una mujer que también ya había enviudado, le dice que si la religión lo permitiera a él le hubiera encantado que sus dos esposas compartieran el matrimonial o el matrimonio, ¿no? Para que vean cómo este personaje en pleno renacimiento, en una época difícil, para él como católico, como dices, porque es justo cuando se da esta ruptura a partir de Enrique VIII y se funda la iglesia anglicana, pues es un momento muy difícil, pero Tomás Moro sí escribió mucho, algunos valoran su obra como por su prosa, lo cual me recordó otro autor ya un poco posterior del siglo XVII en un libro de Roberto Calasso, que es un crítico italiano, habla sobre Robert Brown, sí, Robert Brown y dice que su obra también el contenido es como despreciado, pero su prosa es maravillosa y así pasa con la mayor parte de la obra de Santo Tomás Moro, muchos dicen que en cuestión de contenido no es tan valiosa, pero que en cuanto al uso del lenguaje del inglés es algo maravilloso, entonces recordar eso, Santo Tomás Moro es un estadista católico en una Inglaterra que ya es plenamente anglicana y de ahí viene parte de sus problemas. Muy bien, perfecto, entonces justamente es lo que quiero hablar, de este sisma religioso que se está viviendo, recordemos que es la misma época de Martín Lutero, justamente Lutero vive o nace en 1483, fallece en 1546 y hay que entender aquí cuál era el problema de la fe que se estaba viviendo, ¿no? catolicismo como una religión que ya se había expandido básicamente por toda Europa, que sí tiene o presenta ciertos problemas políticos, en particular el tema de las indulgencias, ¿no? Parece que había ahí evidencia de que pues se cobraban muy caras estas, este tema de las indulgencias, se estaba haciendo de alguna manera un negocio, ¿no? de la salvación, ¿no? Obviamente es algo completamente opuesto al mensaje central de la fe y creo que se entendía también porque pues todavía una religión que está pues cimentándose y tenía mucha independencia y mucho poder los obispos, ¿no? Como justamente separados al obispo de Roma, que es el que actualmente conocemos como el papa. Entonces se opone Lutero en aquella época este tema de las indulgencias, pero también se posiciona contra cuatro de los siete sacramentos, que ahí es donde atenta directamente contra el fondo de la fe cristiana y entra con esta idea que creo que comentamos en un podcast de los iniciales, ¿no? Que es que lo único que el pecador necesita es la justificación por la fe en las mercedes de Cristo. Sin fe todo es vano, con ella todo es posible. O sea, es decir, anula completamente el rol de la iglesia y le deja todo al individuo en su relación con el Mesías, ¿no? Con el Salvador, con Cristo. Y es allí donde justamente de manera inicial Enrique VIII, el rey de aquella época en Inglaterra, se posiciona como esto que se llamaba un fidei defensor, un defensor de la fe, ¿no? Y defiende al papado. El problema es, bueno, de hecho, en esta primera etapa Santo Tomás Moro es instado en diversas ocasiones a defender a la iglesia cristiana contra Lutero y escribe en algunos textos, creo que hay un texto en común, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay un texto que básicamente argumentó Santo Tomás Moro para el rey Enrique VIII, ¿no? Y allí, cuando muestra esa capacidad argumentativa y su lenguaje, Santo Tomás Moro se vuelve a ser relevante. De hecho, ya me acordé del nombre del texto, es Diálogo contra las Herejías, 1529 se publica. Entonces, me parece relevante decir esto porque esto va a catapultar justamente a Santo Tomás Moro al poder público, o sea, de repente se va a posicionar como uno de los hombres más relevantes de la Inglaterra de aquel entonces, del reino y en no sé qué año básicamente adquiere uno de los puestos más relevantes de toda la estructura política de ese momento. Lord Canciller era el puesto civil más alto porque él no era de la realeza. Entonces, con eso, imagínense el poder tremendo que tenía. Obviamente, hay muchísimos testimonios de que él ejercía de manera justa ese poder. Justamente, no se enriqueció vilmente y cuando Enrique VIII quiere casarse con Ana Bolena, entre otras cosas, porque no había podido tener un sucesor a la corona, quiere que se acepte su divorcio y entonces se hirgue San Tomás como un gran defensor del matrimonio y pierde todo. Pierde todo porque no acepta directamente la capacidad más bien no acepta que Enrique VIII se divorcie y entonces ya después vendrá todo esto que es condenado a muerte, que se le dan varias oportunidades para decir que aprueba esta situación, no lo hace, finalmente decapitado, su cabeza mostrada ahí digamos creo que afuera del puente Londres durante un par de semanas en una estaca. Terrible, ¿no? Entonces todo esto creo que nos trae a luz también de la potencia de los escritos que él hacía porque hay una fundamentación teológica en su vida, una fundamentación teórica que justamente apela a lo trascendente y es a donde quería llegar, ¿no? Si no, no podemos entender, creo yo, su obra, ni siquiera Utopía, que es una broma, pero en algunos aspectos, pero tiene también elementos que él defiende, ¿no? Que él, como lo decías, con la cita de Buber, que en los que él realmente sí creía y que sí quería poner sobre la mesa. Sí, entonces antes ahí de entrar tal vez a esto de la trascendencia que es muy aparente en el otro libro que leí yo de él, que es el diálogo sobre la consolación en las tribulaciones, pues retomar tal vez algunas cosas que mencionas. Uno, entonces, situar a Santo Tomás Moro en su época, por ahí mencionaste a Martín Lutero, está esto del protestantismo, que yo ahorita quiero mencionar algo, y también para que vean qué otro tipo de personajes andaba por ahí, Santo Tomás Moro fue muy amigo de Erasmo de Rotterdam, que escribió este libro famoso, que usualmente traducen como Elogio de la locura, o Encomio de la Estulticia, que creo que va más por ahí, como que esto de Estupidez, que es una persona, bueno, Erasmo de Rotterdam fue una persona muy crítica de la situación de la Iglesia Católica en ese momento, pero no llegó a esta ruptura absoluta como la de Martín Lutero. Erasmo de Rotterdam siempre permaneció dentro de lo que podemos llamar la ortodoxia, y si ustedes leen la obra de Erasmo de Rotterdam van a ver que también hay una sátira y un sarcasmo, una ironía mordaz, para que también se hagan una idea o se quiten de la mente estos prejuicios o estas ideas falsas que tenemos de que no había discusión y la Iglesia Católica nada más era a través de la Inquisición imponía todo su pensamiento. Sí había una riqueza y había una crítica intelectual impresionante en esa época. Entonces, con esto del protestantismo yo quisiera tal vez nada más mencionar un poco hilar la idea de utopía ya vimos como género literario donde aparece pero retomarlo como esta idea política. Entonces, en el podcast pasado yo hablé un poco de, bueno, hablamos de esta idea de mitos y vemos entonces que la reforma protestante pues creó sus propios mitos y es lo que le da paso a la modernidad y la modernidad a la posmodernidad. Entonces, en ese sentido, unos años después de la vida de Santo Tomás Moro están los puritanos que ya son protestantes ingleses radicales y ellos son los primeros dice don Dalmacio Negro Pavón este filósofo español que mencionamos el podcast pasado que traen como que esta idea de utopía en este caso religioso pero le quieren dar una realidad concreta en lo político. Entonces, esto de Tomás Moro su utopía jamás le hubiera pasado por la mente intentar convertirlo en un programa político. Estos ingleses radicales del siglo XVII de la revolución inglesa en cambio sí, sí lo convierten tal cual en una postura política y en un intento de transformar la realidad a partir de esto utópico. Entonces, en este libro de los caminos caminos de utopía de Martin Buber habla precisamente del marxismo como algo utópico pero antes de eso dice que hay dos tipos como de corrientes de pensamiento que uno es el pensamiento escatológico que viene de escatón que son etapas y eso ya venía en el cristianismo. Entonces, vemos algunas herejías incluso en el siglo XII principios del XIII está Joaquín de Fiore que decía que la historia seguía ciertas etapas entonces está la etapa del padre la etapa del hijo que es con Jesucristo y él hablaba de la etapa del espíritu y a partir de este pensamiento escatológico pues sí se dan locuras de todo tipo. Otro ejemplo particularmente en la religión judía de esto de este intento de traer la utopía a la realidad concreta es un autor que mencionó que es Isaac Bashevis Singer les menciono les recomiendo que lean Satán en Goray que vemos otra vez en el siglo XVII lo que puede resultar de un pensamiento totalmente ajeno a la realidad y cómo estos pequeños poblados de judíos estos shtetels acababan en el caos. Entonces por ahí lo vemos en la religión judía el cristianismo también trae esto son los protestantes de la revolución inglesa los primeros que lo quieren imponer el reino de los cielos en la tierra y el marxismo finalmente tiene de estos elementos teológicos y de pensamiento no tanto escatológico diría Martin Buber sino utópico él dice que lo escatológico tiene que ver con el tiempo y lo utópico con el lugar y el marxismo es simplemente una teoría que bueno Marx de hecho usaba el término utópico de manera despectiva frente a los socialistas utópicos decía ustedes sus ideas no tienen relación con la realidad en cambio el marxismo científico sí pero pues tiene esta implicación también que las diferencias tan marcadas en el capitalismo van a llevar a un momento en el que el proletariado va a imponerse a través de la dictadura y vamos a llegar a esta sociedad que ya no va a tener diferencias ya no va a tener desigualdad ya no va a tener mal entonces yo quería simplemente hilar otra vez como esta idea de utopía por un lado como género literario y ahora como movimiento político y ver cómo está relacionado con el protestantismo sí y de hecho hay también un episodio que es una lista muy interesante que voy a dejar nada más mencionada que justamente también este pensamiento y en particular la utopía de Tomás Moro se trató de traer a la nueva España en particular a través de Fray Bartolomé Las Casas donde justamente se trató de llevar de la utopía literaria a la utopía empírica a esta utopía ya puesta en práctica y hay que recordar que esta época y eso no lo he mencionado también se caracterizó por un anhelo en Europa humanista de ver tal cual la humanidad descubierta desnuda sencilla ingenua veíamos el Emilio de Rousseau hace algunas o creo que justamente el podcast pasado y con el descubrimiento de América pues se vio la gran oportunidad de llevar a esto a la realidad este europeo que de alguna manera estaba pues como decirlo había perdido la esperanza quizá en su propia sociedad que se ve con el protestantismo y trata de implementar una nueva sociedad a través de los indios en América sociedades que se vean como vírgenes como no tocadas todavía por el digamos pecado original de occidente y bueno pues obviamente hay frailes y hay pensadores y hay conquistadores que traen estas ideas en boga y que quieren verlas reflejarse en esta nueva tierra es un tema también gigantesco para bueno para tenerlo en cuenta ¿no? sí es un tema muy interesante porque ahí aparece por ejemplo Vasco de Quiroga que fundó bueno primero hay que ver la diferencia entre estas como utopías secularizadas que buscaban la acción política y esto que vemos en la nueva España tiene implicaciones de otro tipo también está esta especie de pensamiento utópico por ejemplo en las ideas de Vasco de Quiroga en Michoacán que intenta ordenar las sociedades indígenas de manera que sea mucho mejor que en la vieja Europa como dices pues ya se veía como en decadencia y eso pervive hasta nuestros días cuando vemos que hay algunos pueblos que se dedican por ejemplo a la fabricación de guitarras que está por ahí Paracho Michoacán es resultado de esto y también allá en tus tierras Benjamín en Baja California lo hemos visto que los tanto franciscanos como jesuitas se lanzaron a estas tierras inexploradas aparentemente para imponer estas ideas como de un nuevo comenzar pero si hay que hacer la diferencia entre estas concepciones religiosas que no buscaban para nada imponer una ideología una acción política con lo que es el marxismo y el socialismo y nada más quiero citar a Martin Buber para que hagamos esta relación o esta diferencia más bien entre la utopía religiosa y la política y con eso ahí te dejo Marx criticaba entonces a los socialistas utópicos decía ustedes no tienen ninguna concepción real y le escribió a Proudhon que es un socialista francés también muy reconocido y vean lo que le contesta Proudhon busquemos conjuntamente si usted lo desea las leyes de la sociedad y el modo como se realizan pero por el amor de Dios una vez que hayamos escombrado todos esos dogmatismos a priori no pensemos en cargar al pueblo con doctrinas por nuestra parte no incurramos en el error de su compatriota Martín Lutero que después de haber derrocado la teología católica sin perder tiempo se dedicó con gran derroche de excomuniones y anatemas a fundar una teología protestante por el hecho de que estemos al frente de un movimiento no nos convirtamos en jefes de una nueva intolerancia no nos comportemos como apóstoles de una nueva religión aunque esta religión fuera la de la lógica la de la razón aquí vemos a Proudhon intentando decirle a Marx que no se convierta en una religión y vemos que evidentemente el marxismo y el comunismo del siglo XX se convirtió en la religión y la peor de las religiones de acuerdo bueno entonces voy a tomar brevemente el tema de la trascendencia porque vamos ya a contratiempo y quiero que cerremos con esto entonces ¿qué es la trascendencia? creo que es una pregunta que podríamos hacernos y más que dar una definición creo que convendría quizá nuevamente irnos a lo literario y veo en la obra de utopía estos destellos de trascendencia cuando por ejemplo nos damos cuenta de que el elemento central de esta sociedad inexistente es la religión y una religión que es una religión obviamente inventada por el imaginario de Santo Tomás Moro habla en su misma discusión que de hecho los utópicos acogen bien el cristianismo ahí lo relata así pero que ellos tenían más bien una tendencia hacia lo natural y hay una práctica que me parece central en esta sociedad y es que todos los creo que eran los domingos o hay un día de la semana particularmente destinado para la adoración de sus dioses dioses además que de alguna manera se se conjugan en la colectividad como un dios un solo dios verdadero respetan estas múltiples consideraciones pero lo que no permiten es que haya una versión que trate de imponerse sobre el resto y hay una práctica que todos hacen que me parece magnífica y central y es la de una especie de expiación colectiva en donde en estas reuniones y ceremonias religiosas donde oran a los dioses y esto que le piden a ellos me parece algo que toda sociedad podría hacer y habría grandes resultados ¿no? le piden que les les diga si su religión es la correcta es decir si sus creencias son las correctas sino que entonces les muestre el camino y si sí entonces la prudencia para poder transmitirle esto a los pueblos que no lo conocen ¿no? es decir hay un acto de profunda humildad que creo que es uno de los rasgos característicos de la trascendencia cuando creemos que todo está en lo inmediato en la en la mediatez entonces lo trascendente se apaga y entonces no hay tampoco sentido para ser humildes ¿no? porque pues esta vida terminará como así como se prendió la llama pues se apagará se extinguirá y no hay nada más entonces no hay sentido humildad en los utópicos no sucede tal cosa al contrario tienen prácticas sociales que los llevan a esta comprensión de que quizá no tengan todavía la verdad y la siguen buscando y en esta práctica de expiación que yo mencionaba se da que las esposas le piden perdón a sus esposos por todas las cosas que han hecho mal los hijos a sus padres el esposo creo que de vuelta también al resto de su familia y con ese perdón mutuo encuentra la energía y la fuerza para recomenzar como familia y a trabajar la semana que empieza es decir hay actos de otra vez humildad manifestados a través concretamente del perdón son sociedades además muy apegadas a los a los placeres corporales sobre todo porque ven que el cuerpo fue hecho para recibir ciertos placeres sin embargo no caen en absurdos como en los que vimos en nuestra época donde todo se reduce a ese tipo de placeres o que no tienen ningún tipo de limitaciones ya vimos con el ejemplo de estos amantes que se tienen que ver desnudos que en efecto si hay prácticas que tratan de salvaguardar cosas más importantes entonces con esto trato yo de explorar esta idea de la trascendencia social no sé cómo lo veas yo querría relacionarlo otra vez con la vida bueno a través de la obra de santo tomás con su vida en este libro que leí del diálogo sobre la consolación contra las tribulaciones vemos ahí que aborda temas súper concretos prácticos que nos podrían ser de gran utilidad y que apuntan a esta idea de trascendencia porque habla de el sufrimiento y dice que todos los los sufrimientos que existen ya sean corporales o espirituales tienen un sentido que esa es la diferencia del cristianismo con otras religiones u otras respuestas que se han dado a lo largo de la humanidad frente al dolor y al sufrimiento el budismo por ejemplo lo busca eliminar a través de la eliminación del ego el estoicismo enfrentarlo de manera valiente el cristianismo le da sentido y este libro es maravilloso se lo recomiendo aborda temas de sufrimiento dolor de suicidio de repente hay un pasaje largo en el que los dos personajes Antonio y Vicente hablan de el miedo que tienen a la invasión de los turcos y santo tomás santo tomás de aquí no iba a decir santo tomás moro perdón es impresionante como en este libro habla de el sufrimiento o el miedo frente a la a la prisión frente a ser encarcelado frente a ser condenado a muerte que es algo que la persona santo tomás moro encaró de manera valiente y de hecho por eso es bueno principalmente declarado un santo por la iglesia católica que es algo polémico por todo esto que vimos del contexto de que murió como mártir frente a a los ingleses al gobierno inglés entonces eso me recuerda también una película de 2019 de Terrence Malick que se llama vida oculta a hidden life en la que vemos a otro que es considerado beato por la iglesia católica es un austriaco que se negó a participar en la guerra como soldado con los nazis una vez que Alemania anexó a Austria él por sus principios por su religión por esta idea de trascendencia se opuso individualmente al mal de esa época entonces eso vemos en santo tomás moro y es impresionante como en sus escritos en este diálogo también vemos esta coherencia absoluta con sus creencias y lo que vivió porque recuerdo el pasaje más impresionante creo yo de la película esta de Terrence Malick es cuando él está en la cárcel ya lleva varios años y dice sin embargo soy libre de repente vemos esta contraposición de cómo está encerrado y dice la libertad nadie me la quita y creo que santo tomás moro con su obra y con su vida demuestra esa trascendencia de una libertad más allá de ideas postmodernas que se cierran a lo trascendente y esto del sufrimiento que mencionas también me parece bueno mencionar que en el cristianismo el sufrimiento se concibe como un misterio también es una cuestión que no terminamos de entender como seres humanos porque habremos de sufrir y bueno ahí obviamente entra un elemento central de la fe que es la cruz no vamos a tocarlo porque ya nos iríamos por unos parajes muy 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 profundos que no habrá tiempo de mencionar quiero cerrar la reflexión con esta invitación recurrente que hacemos a ir directamente a las obras utopía nuevamente creo que nos da luces sobre cómo podría hacerse un gobierno que además de todo no tiene miedo más bien cómo pensar los temas políticos a través de la imaginación para mí también en el género literario utopía existe un método para pensar lo político que hoy en día no está en boga y que de hecho creo que es un gran pesar sobre nuestra vida pública y es que no imaginamos no imaginamos nuevos mundos creemos en ciertas cuestiones ideológicas justamente que si el medio ambiente que si la igualdad que si no sé qué otra cosa que si la cuarta transformación o sea que es eso pero no imaginamos nuevos mundos que incluyen todos estos detallitos el arte el trabajo las relaciones humanas la religión todos estos elementos que componen la vida social humana entonces yo por ese lado reivindicaría a través de la obra de santo tomás moro la relevancia de la imaginación en el pensamiento político contemporáneo necesario y por último me gustaría también hacer además de la invitación a la obra de utopía no sé voy a leer una oración que es atribuida a santo tomás moro que nos refleja también una postura existencial que hoy en día puede ser benéfica la voy a leer brevemente y con esto ya para tu última reflexión Terán y nos vamos oración del buen humor de santo tomás moro concédeme señor una buena digestión y también algo que digerir concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla dame señor una alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden concédeme un alma que no conozca el aburrimiento las murmuraciones los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo dame señor el sentido del humor concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozcan la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás así sea oración de santo tomás moro con que cerramos Terán pues según yo ahí estaba bien el cierre con eso pero bueno tal vez varios temas de santo tomás por ahí el sentido del humor y otro que critica en el diálogo es el de la pusilanimidad es esta especie de cobardía de miedo frente a la a la muerte frente a la pérdida de cosas materiales entonces creo que ahí está la trascendencia y eso se ve tanto en la vida como en la obra de este gran hombre ¿no? que les recomiendo 100% que lean se acerquen a él pues bueno con eso cerramos sin miedo y sin cobardía frente a los retos que nos pone la vida utopía de santo tomás moro yo los invito a leer mi reseña de hecho ahí toco otro ángulo que no mencioné acá que es el de la familia y bueno pues muchas gracias Terán nuevamente José Antonio Terán profesor del ITAM creador de cultura mínima yo Benjamín Castro licenciado en ciencia política por esa misma institución y actualmente director editorial de mínimo necesario muchas gracias por escucharnos síganos en redes compartan y bueno escríbanos hasta luego